Vamos a entrar en 3, 2, 1... Buenas tardes, bienvenido a este corte informativo. Apple realizó el día de hoy su último gran lanzamiento del año al presentar la Mac Pro, su computadora de escritorio que viene a revolucionar la manera en la que se están armando las computadoras de alto desempeño. En esta ocasión, Apple decidió por un diseño redondo en donde las placas van a ir metidas concatenadamente y en el centro vendrá una placa de aluminio que se encargará de disipar el calor. Esta computadora también además viene con un poder de procesamiento de 64 GB de ancho de banda, 64 GB en memoria RAM, así como también 12 GB de memoria gráfica para un poder de almacenamiento que puede llevar hasta 7 Teraflops, es decir, trabaja lo que actualmente trabajan 3 Mac Pro. Viene a triplicar el rendimiento de esta computadora y también con esto busca reposicionarse en el papel de proveedor de equipos de cómputo para diseño que ha perdido en los últimos años por enfocarse en el desarrollo del iPhone y el iPad. Este nuevo diseño de Mac Pro es el primero que se realiza en casi 10 años a este computador de alto rendimiento y con él Apple espera colocar varias de estas unidades y tomar nuevamente su papel dominante como empresa que está señalando hacia dónde debe ir la tecnología en cuanto a equipo de cómputo de alto rendimiento. Hasta aquí les tenemos la información, los invitamos a que continúen en el financiero. Gracias. 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 Gracias.